Barrio 16 BE 30541, Mazda 3, Madrela 2015 Mazda 3 2015, color blanco Unidad con daño en la parte frontal Tiene la fascia zafada y rota La fascia tiene la parrilla rota Aquí tenemos la pedacería de la fascia Se encuentra rota Con daño en los faras de niebla La parrilla está rota, el emblema ha caído El cofre presenta daños, abolladuras Parabrisas en buen estado El toldo con quemacocos en buen estado Faro izquierdo se aprecia rescatable Faro derecho, de igual manera se aprecia rescatable Ligero daño en alma Otra parte del motor de la unidad Cuenta con su batería y la computadora Nivel de aceite Es bueno El otro se observa completo No hay daño en radiadores Estaba izquierda de la unidad Marco de puerta delantera en buen estado Espejo lateral en buen estado Llanta delantera izquierda Con media vida Irrín de agencia en aluminio Puerta trasera Ligera descuadra Debida al impacto en la parte trasera La tapa de la gasolina Cuenta con su tapón La parte trasera Tenemos toda la caja La puerta cajuela Con daño Sumida, metida El alerón Presenta daños Ligero daño en toldo En la parte trasera Vidrio roto Ambas calaveras rotas Facia trasera Zafada y rota Daño en alma trasera Latina con daños No cuenta con antena No cuenta con antena Llanto trasera Izquierda Está rota Y el rim presenta daños Llanto trasera derecha Media vida Rín con daños Y llanta No se aprecian daños En la llanta El costado derecho De la unidad Los marcos de las puertas Se encuentran en buen estado Despejo lateral En buen estado Llanta delantera El rim presenta Ligeras daños Llanta con media vida Daño en suspensión Puerta delantera No abre por completo Debido al impacto Daño en la salpicadera Salpicadera con daño Siempre quedaría Acostado derecho La parte de la cajuela Tiene la pedacería De la fascia trasera No cuenta con la llanta De refacción Los asientos Son vestiduras en tela Se encuentran en buen estado En la parte delantera Tenemos asientos en tela En buen estado Cuenta con su estereo Pantalla Tablero en buen estado Un salpicadero Un salpicadero Gracias por ver el video.